Me sé aburrido y amargado, estamos ya conmigo, hoy creo que lo jamás Porque no sabe la muy bien, y de eso lo que te conviene Y no te viste tocando bajo las estrellas, y nunca me viste ni una noche entera Para que empleas a su dinero, fuiste cobarde, no te juraste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira, y no sabías que cuando yo te quería, te quería Fuiste cobarde, yo solo fui juguete en tu vida, a la borquilla y a la borrilla y a la borrilla Fuiste cobarde, yo solo fui juguete, no te juraste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira, sabías que cuando yo te quería, te quería Fuiste cobarde ya, tú viste en tu vida, ahora por fin te juré mi vida Disfruto verte tan arrepentida, y no me gastas a mi vida Fuiste cobarde Fuiste cobarde y Тем PC Y aún aquí te indones y vas y vas Fargo que!' ¿Qué haría que chroniclero, esperas que ahí siga Bus Bodá, hoy te das el tiempo que tienes en tu vida Y aún aquí te das, ahora te chicas todo lo que esperas, que no quiero hacer un grano solo me voy a olvidar vení, vení, vení como alguien hacer feliz nos vamos a ver, nos vamos a ver la hora de mi peor una bruta No te despieres para escucharme al sol No te despieres y crees así de Dios No te despieres para no sentir descansos No te despieres para no escuchar los ojos Yo no vivo, no siento miedo Enfrentándome a la vida sin dificultades No te despieres para no sentir descansos No se despieres para no sentir descansos Gracias, que ahora quiero que me vas Recuerda que amor, esperarte Y aunque no vayas, no te despieres para no sentir descansos No voy a olvidar de ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Buenas noches